Voy a comenzar con un poquito de aprendizaje de una canción que significó mucho, mucho para mí en la academia ¡Gracias, mi reina! ¡Lety, dame! ¡Dame más! ¡Gracias! ¡Somos mis Leticios de Enferrado! ¡Sí, ten vamos! Espero que les guste Para mí fue una terapia de vida cantar esta canción Porque a veces nos preocupamos más de mi madre Esta es chiquitita ¡Gracias! 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 ¡No se acuerdan! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 La verdad es que no quisiera decir Aunque quieras decir nada Quisiera decir nada Quisiera decir nada Por aquí en este trato Chiquititas con su ire, de las penas que mi ángeles aparecen Ya le dispaçaba ni nada ni se va, perdí, todo lo que se lo hiciste Chiquititas con su ire, de las penas que mi ángeles aparecen Chiquititas con su ire, de las penas que mi ángeles aparecen Chiquititas con su ire, de las penas que mi ángeles aparecen Chiquititas con su ire, de las penas que mi ángeles aparecen Chiquititas con su ire. Chiquititas con su ire. Chiquititas con su ire.